Mi nombre es Evel Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide. Me llegó a mi vivienda una citación del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, que debo presentarme el día 3 de diciembre a un juicio oral que se me hará por un delito de desacato, el cual soy inocente. Todo esto es manipulado por la seguridad del Estado. En varias ocasiones he sido multado arbitrariamente, detenido en la vía pública y golpeado frente a mi hija de 3 años de edad. Mi esposa embarazada ha sido detenida junto a mí y amenazada que si no abandono la organización me van a traer consecuencias a mí y a mi familia. La policía política quiere doblegarme, sacarme de las calles, arrancarme de mi familia. Todo esto por mi activismo político. Mi hija y mi esposa dependen de mí económicamente y me condenan serán por motivos políticos. La policía política me ha amenazado a muerte. Mi vida corre grave peligro en este país.